Para eso le voy a cargar Para eso le voy a cargar Le voy a cargar Y se que se volvió a tener a cargar el mar Y su corazón se salvó a mí pero no sabía De la que no pudo ser Le entregó sus alas Justo cuando más me hacía falta Y se que la fe Mueve las montañas Que la fe que está durando Que solta la caligada Pero estoy aquí Le entregó a mi alma Y se que se encontró Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Yo sentí y no sé qué hacer Oye, gracias, señor Osa, mamita Oye, maritón Aquí, a gente corta sólo un pedazo A la corte, a la corte, a la corte, a la corte Tiene a vivir mi corazón No sé qué hacer A la corte, a la corte, a la corte, a la corte Después tus fotos más me sigas cantando A la corte, a la corte, a la corte Te hice que la prendo en las montañas A la corte, a la corte, a la corte, a la corte Hasta ahora tú ya pensé La sanción de hoy no me vuelvo a ver La sanción de hoy no me vuelvo a ver La sanción de hoy no me sé mañana Mañana, hoy quiero hacer La sanción de hoy no me vuelvo a ver La sanción de hoy no me vuelvo a ver La sanción de hoy no me vuelvo a ver La sanción de hoy no me vuelvo a ver La sanción de hoy no me vuelvo a ver La sanción de hoy no me vuelvo a ver La sanción de hoy no me vuelvo a ver La sanción de hoy no me vuelvo a ver